Me ofrecieron un trabajo muy bueno, yo acepté. Lo que yo no me imaginaba es que el trabajo era muy diferente al que me habían ofrecido. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola, mi nombre es Marco Giovanni Bejarano Benítez. Tengo veinticinco años. Yo salí engañado de mi casa, en Los Mochi, Sinaloa, diciendo que vendría a trabajar a Sonoyta Sonora a un rancho. Pues mi amigo, que me había conseguido trabajo, también me pagó el pasaje. Todo era creíble, pero estando aquí, me di cuenta que todo era mentira, a mí y a varios compañeros, nos dieron uniforme y botas tácticas. Y nos dijeron que avisáramos a la familia, que nos quedaríamos sin celular. Yo le avisé a mi madre, y le dije vamos rumbo al Sázabe. Y desde el trece de diciembre del año dos mil veintitrés, después que yo me comunicaría con ella, y hasta la fecha de hoy, mi familia no sabe de mí. Sólo se escuchan rumores, si sabes algo de mí, haz una llamada anónima, al centro de búsqueda. Ayúdame a quitarle el sufrimiento a mi madre y hermanos, ayúdame a volver a casa. Mi familia desde el primer día, que no supieron más nada de mí. Me buscan por todas partes. Y no van a descansar, hasta lograr encontrarme. Yo sólo le pido a mi Dios, que me permita volver muy pronto a mi hogar. Comparte este video, para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero, te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página, o al colectivo de búsqueda, Todos Somos Eric Carrillo. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro, que no vas a tener ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo, a escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.